El niño Sabi es la lengua de la lluvia. De esta es hablante Celerina Sánchez, poeta que presenta Natsika, un libro disco bilingüe. Para este proyecto la hablante mixteca decidió no solo incluir poemas en el idioma, sino también información geográfica, cultural y sobre todo el cómo suena en New Sabi. Por sí misma, como es una lengua tonal, es una lengua nasal, es una lengua glotal, pues todos esos elementos van a marcar su diferencia. Y lo maravilloso de este libro disco es que al final sí trabajamos mucho para poner unos datos de la lengua. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Cómo funciona la lengua? Lo básico que la gente desconoce. Creo que los integrantes de los pueblos originarios hemos vivido en la interculturalidad, pero aquí es donde tú te das cuenta y das cuenta de esa interculturalidad, porque son dos mundos bien diferentes. Al libro lo acompaña el disco Bakutaan, que significa nacimiento dual. En este la armónica de Víctor Galli es el complemento a la lectura de los poemas que escribió Celerina. Ambos trabajaron en el proyecto con la intención de revalorar la lengua mixteca. Planteamos como dos líneas de trabajo. Uno es que la música iba a ser totalmente nueva, creada a partir de los poemas, y el segundo era que íbamos a respetar los sonidos de cada lengua, tanto la lengua tuño sabe como el español. El blues es mucho de la pregunta y la respuesta. Es un diálogo al final, es un diálogo de libertad, es un diálogo interior, es un diálogo y una expresión de contacto con tus vivencias. No es un acompañamiento, es un diálogo, es una fusión. Ese fue el trabajo, ver coincidencias y al final el blues, yo no creo que nada más se tenga que cantar en inglés. Y en este caso se lee, pero muchos nos dicen, oiga, y sus rolas suenan bien, ¿no? No son rolas, son poemas, pero se respeta la parte melódica de la poesía y del idioma. Ese audiolibro va a permitir a la gente propia y ajena, ¿no? Escuchar y conocer mínimamente los sonidos. Porque, bueno, cuando tú ves aquí escrito, y dices, bueno, ¿cómo se oirá? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Cómo lo puedo leer? Natsika se presentará el jueves 8 de agosto en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Además, el libro aparece bajo el sello Ediciones del Lirio y el disco se grabó en los estudios Foco Rojo Oaxaca. No, 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 no. Gracias por ver el video.